Te cantamos, esto que se llama la tumba falsa para ustedes, ¿se dice? Cuando no te busqué, ¿qué le pasa ahí? Mis hijos me preguntaron, ¿a dónde está mamá? Ni modo que decir, que tú me traicionabas, así que en la tragedia les fui un equilibrí, ¿qué crees que hice? ¿Qué hice ahí? Me dije que moriste, y no llame a pan, ¿qué? 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 Y ahora te volviste Que quieres que le diga Todo que reviva Anoche sirvió